Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba Cuando el reloj marca las dos, las calaveras comen arroz Cuando el reloj marca las tres, las calaveras mueven los pies Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras se ponen los zapatos Cuando el reloj marca las cinco, las calaveras se pegan un brinco Cuando el reloj marca las seis, las calaveras se viran al revés Cuando el reloj marca las siete, las calaveras se lavan los dientes Cuando el reloj marca las ocho, las calaveras se comen un bizcocho Cuando el reloj marca las diez, las calaveras salta con los pies Cuando el reloj marca las once, las calaveras se toman su ponche Cuando el reloj marca las doce, las calaveras pasean en coche Cuando el reloj marca las tres, las calaveras vuelven a su tumba Shumbalaka, shumbalaka, shumbala Shumbalaka, shumbalaka, shumbala Bye, bye Bye Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.